Aquí está, esta es mi casita Esta es mi casita humilde Hecho de... ¡Uey! ¿Qué te pasa, loco? ¡What the fuck! Oh, ya escucho algo, ya escucho algo Ya, ahí, araña, haz lo tuyo Ven acá, araña, araña ¿A dónde vas? ¿A dónde va la araña? ¿Y por qué siento hasta el que va a explotar? Eso explótame aquí ¡Explota! Soy inmune Cuando quieres morir, no pasa nada ¡Araña, mátame! ¡Oye, tú! ¡Oye! ¡Ven! ¡Mátame! ¡Oye! Hola, amigos, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Jugando Duro Bienvenidos esta vez al buen Minecraft insano En el server Que tenemos aquí con los subs Chicos, este es del siguiente capítulo Por si te habías perdido el primero Te lo dejo por acá arriba En el que está indicado ¿Cómo puedes entrar a jugar con Todos nosotros? ¿Ah? Y igual También Yo subo las fotitos A nuestro Puedes subir también las fotitos Que aquí jugando A nuestro Discord También tenemos todo en la descripción Y las que yo subo también En el Insta Por si quieres pasarte A ver Jugamos esto Más Les traigo aquí en capítulos Pero también les jugamos así Para construir todas las cosas Porque ya saben que estamos empezando de cero En directito Los días martes En Twitch Por si quieres también pasarte A ver Mira que bonito Y Es que tenemos que felicitar aquí A los admins A los A los ingenieros A los arquitectos De todo este Está Está guapísimo El server Chicos Está guapísimo Entonces ¿Qué es lo que hemos avanzado? Esta construcción No había Esta construcción No había Chicos Ese sonido Que fue Entonces Lo que yo les Quiero mostrar Mira Aquí pasamos Por el puente Empieza El segundo capítulo Pasamos por aquí ¿No? Todo guapos Todo guapos Oye esto Y Vamos a ver Mi casita Ya construí Mi primera casita Vamos Si es que en el camino Encontramos la casa de Ale También pues Creo que tenemos que ir rápido Porque tiene pinta Que ya va a anochecer Y no me acuerdo Por donde se tiene Ah por aquí abajo Entonces Vamos Caminando Hacia nuestra Oye esto Creo que esa es la casa de Ale Chicos Creo que esa es la casa de Ale Nuestra casa estaba por Oye han hecho hasta Uy pero Esta construcción pues Felicitación Espérate que yo Felicitando y todo Y Estoy Eh Uy Mira esta es la casa de Ale Investigamos La casa Creo que vamos a tener que Investigar la casa Mientras Igual Por favor chicos Sus fotitos Yo si les diría Compartan en el disco De como van avanzando Miren pero también La explotación animal Que tiene Ya no tiene ni espacio Para tanto pollito Insano Vamos a Esto Hay muchas cosas Que yo recién estoy aprendiendo Para Ale De yo y le A ver Somos chismositos Somos chismositos Hay eso y eso Le robamos Le robamos Que dicen ustedes A ver a la salida A la salida Vemos Se puede entrar Se puede El perro nos come Hola Hola perrito Hola Soy amigo Han visto Esos memes Del perro Princesita Que es un perro Bravísimo A mi me gustan Los perritos De la vida real Pero siempre Desde nunca En la vida real Tienes que acercarte O sea siempre Tienes que respetar El espacio De los perritos Y entender Que es un ser vivo Y si me muerde Es mi culpa Nunca es culpa Del animalito A ver Que tiene Ale Ah no tenía Nada Porque Ese era mi inventario Y lo de la derecha Es lo otro Ah mira Yo todo Novatito Pensando que Le vamos a poder Robar algo Tiene aquí Puesto esto Tiene aquí Puesto Y esto se puede Mover Que gracioso Pues que bonito Yo también quiero Tener así Pero ya van a ver Que nosotros Recién estamos Aprendiendo Y tenemos Pues nuestra casita La típica Casa humilde Cuando recién Empiezas Mira tiene esto Puesto aquí Y con esto A donde va Uy Tendrá cama Vamos a primero A ver si tiene cama Para Si nos acostamos Por si morimos Por cualquier cosa Aparecer aquí Y no tener que Que estar haciendo Nada más Me imagino que arriba ¿No? Claro aquí Pero se me Se me puso Como Como No sé Que está jugando Ah ya está Mira 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 Está Yui Está Yui También aquí Debe estar Es que Ella es la que construye Y pues debe estar Pues debe estar Ahí Haciendo todas Las cosas Para que el server Este todo guapo Bien Entonces vamos a ver También que Esta entrada Oh si también Que hace estas Ahora Podemos escribir Como se escribe Por aquí No Chat Y le ponemos Grabando Hola Entonces Seguimos Vamos a ver Porque nosotros También lo que hicimos En el capítulo En Twitch Y fue Hacer y encontrar Empezamos Minando Insanamente Pero hacia abajo Ella estaba Construyendo Pues si Es hora Y aquí Que tiene Encontrado Dale por aquí Pues solo parece Que ha sido Minando No No era En plan Encontrar algo Parece Si Tiene pinta Que era más Minando Estara construyendo Pues Te queda Todo Súper Bonito O sea De verdad Muy felices De tenerte En el server Porque Esas construcciones Están Insanas Insanas Muchachos También decirles Chicos Siempre Muy importante Que dejen Suben Me gusta Para que Esta serie Siga por el canal Ya saben Que no solo Subimos Este jueguito Por el canal Son muchísimos Así que Eso siempre Es muy importante Solo hasta aquí Decirles también Que pueden Hacerse miembros Del canal Abajo Tienen la pestaña También de unirse Para Ser parte De los soldaditos Duros Para ser parte De los soldaditos Duros Y muchas gracias A los que ya son Miembros del canal Gracias Por el apoyo Que le dan Y creo que Me va a matar Para poder estar A full De todo ¿No? Para salir Ahí Y de ahí Nos vamos A seguir Viendo Las otras Cosas Cuando me Quiero matar No nos Mata Cuando no Queremos Matarnos ¿Y por qué Aquí no hay Malos? Si está Todo oscuro Si no veo Nada Me quiero Me quiero Me quiero Matar Me ahogo Pues ¿A la lava? No, no hay lava Es que es así Loco Cuando quieres Y cuando quieres Estar vivo Pues te aparecen Ahí hasta infinitas De araña Ahorita Hasta Nos intentamos caer Y hay agua Loco O sea What the fuck Pues nos quedamos Aquí ahogándonos Ni siquiera Entro al agua A ver Ahí sería No No Voy a buscar Algo alto Y matar Porque el agua A ver ahí No No me quedo No me quedo Bajo del agua Y no me puedo mover Y no hay ni un malo Aquí Bueno Más que malo Un Ningún enemigo Sería ¿No? Y verás que Bueno ahí Y verás que Cuando estemos En donde quiero llegar Pues ahí De seguro Van a estar apareciendo Hasta los Esqueletitos Que ni sé Qué cosas Bueno a ver aquí Si me puedo quedar aquí No me puedo quedar ahí Oh ya escucho algo Ya escucho algo Ya ahí Araña Haz lo tuyo Ven acá araña Araña ¿A dónde vas? ¿A dónde va la araña? ¿Y por qué siento hasta el que va a explotar? Eso explótame aquí Explota Soy inmune Cuando quieres morir No pasa nada Araña Mátame Oye tú Oye Ven Mátame Oye Ya Pero cuando Necesitamos Pues a ver Quiero Ya irme Les voy a mostrar Ya vieron esto El perrito ¿Le había dejado algo? No Ya había agarrado Nosotros teníamos huevitos Que se agarra de aquí Creo que pasas por aquí Y te dan huevitos A ver Mi casa Estaba en teoría Pensé que aquí tenía hecho alguna Mi casa Estaba en teoría ¿Por qué es que se vieron cositas? Mi casita Estaba cerca de la casa de Ale Y creo que Hacia allá Creo que chicos Mejor Hago aquí un breve corte Porque las coordenadas Uy Y esto No Esto es el Este es el spawn ¿No es cierto? Si Si este es el spawn Entonces es dirección Hacia el otro lado Es dirección Hacia el Otro Lado Hay algo Está construido Parece hacia allá Y también Habíamos O sea Les voy a mostrar Mi casa Y de ahí Lo que hicimos Que fue Nos pusimos a minar Hacia abajo Encontramos ya Un lugar Ya donde podemos tener O sea Ya como esas cuevas Entonces ya con eso Podemos Seguir nosotros Pues Nuestro 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 plan Creo que Nuestro plan Era ahí Y Chicos Creo que Voy a meter corte Voy a meter corte Porque No encuentro Mi casita Aunque según yo Es detrás ya De esto Les llevamos hasta acá Y si es que No encontramos hasta eso Pues ahí Les Les metemos El cortecito En teoría Yo creo que Era aquí Aquí Justo aquí No Yo creo que No estoy Alejando demasiado Chicos Voy a meter corte Porque No sé Donde Está mi casita Y tengo que ir a ver En las coordenadas Entonces corte Y seguimos Chicas Ya la encontré Chicos Si estaba Si estábamos bien Estábamos nosotros Acá Y mira Aquí está Oye Y esto Nos han hecho Nos han hecho A la casa Es hacia allá De De La admin Vamos a ver La casita De ella Oye Pero nos han hecho Aquí Al municipio Al Al gobierno De turno Pues chicos Esto Cuando yo llegué Esto era Solo tierra Y mira los caminitos Que nos han hecho Mira los caminitos Que nos han hecho Mina Esto ya queda La mina ya queda Para el siguiente Para el siguiente capítulo Chicos Porque Ya les voy a mostrar Lo de nosotros Pruebla Están avanzando Por eso Necesitamos nosotros También jugar Bastantísimo Chicos Así que Necesitamos esto Ya casi Videito Diario Sería Así que Necesitamos que Apoyen con su buen Me gusta Y hacia allá También hay camino A que rato Hicieron todo Chicos Como les decía Están haciendo El server Pero guapísimo Por eso les digo También es Muy importante Que los que quieran Participar Pues entre Muchachos Tienen que ser Subs Eso si No Es que Es que yo quiero Solo era Tenía que caminar Hacia acá Brodero Bueno Tienes que decir Pero es que yo No Tienes que ser Sub de los duros Tienes que ser Un insano Por ejemplo Aquí igual Nos conocemos Por los otros Jueguitos Y estamos jugando Aquí Es un bonito Grupo En el Discord Se hacen Bonitas amistades Chicos Para el jefe De los insanos Hoy me han estado Regalando cositas Que bonito A ver Me voy a tomar foto Me voy a tomar foto Aquí Muchas gracias Pero poco se habla De que esto También es su modo De decir Ojito Estoy presente Puedo entrar a tu casa Cuando yo quiera Es modo también Así Modo mafioso Modo amenaza O sea Aquí un regalita Que es esto De autor desconocido Y que Que es esto Etiqueta de nombre Como funciona eso Como funciona eso Que es esto Como hago Y esto Página 1 De 2 Hola jefe De los duros Le dejo Estas dos Etiquetas Como regalo Una la puede usar Ah mira Pero está aquí Todas las explicaciones Que queremos Parece que nos lee La mente Una la puede usar Para que dé un nombre A su futura mascota Que bonito Y la segunda etiqueta Puede usarla Para colocar un nombre A un aldeano Al que usted Ah que bonito Así es la aldea Del cerebro Está terminada Espero que le guste Pues que bonito Muchísimas gracias Siempre Este Miren Esta es la comunidad Que tenemos aquí Yo siempre muy feliz Esto es lo que nos hace seguir Lo voy a poner aquí Porque no quiero perder Nada de esto Tengo miedo Sería muy triste Que Que lo perdamos Aquí está Esta es mi casita Esta es mi casita Humilde Hecho de Uy Que te pasa Loco WTF Carajo Será que yo Tiene una camita Por ahí Vamos a ver Si se duerme Eso estaba Ese loco Nos quieren invadir Si es que no duerme Pues no pasa nada A ver si está Igual ya tenemos Aquí nuestro punto De regeneración Muchas gracias Yui Yo tengo una cama Creo que siempre Llevo una cama Porque está Se cuesta Y Aquí está Y aquí estábamos Minando un poquito Pero en realidad Esta es mi casa Esta es mi casita Humilde ¿No? Humilde De tierrita Ya saben Así No sé Eso también Les doy en los comentarios Cómo fue su primera casita Me da mucha curiosidad De saber Si Cómo era Si también Modo Modo tierrita Modo Que es un clásico O ustedes ya A la primera ya estaban Todos insanos Y se hicieron de madera Y todo Uy Son los malos Entonces nosotros Lo que hicimos Fue Me puse Puse a buscar El lugar Un lugar alto Que ya no me acuerdo Donde era Y en ese lugar alto Pues nos pusimos ¿Qué es eso? Y en ese lugar Alto Pues me puse A minar Hacia abajo Y llegamos Hasta la capa Menos Ni se cuantito Hola Y Creo que es Este de aquí Y de ahí Puse De ahí puso Ale Agüita Para que podamos Bajar Y De ahí ya me puse A Modo sky Niño de la luz A estar Dándole luz A A poniéndolos Poniendo velas En todo Antes de morir O sea Prácticamente ahorita Esto se debería llamar Eden Esto se debería llamar Oye pero Yui también Yo estoy ahora Grabando un poco Casi tarde Y donde ella Es más tarde Así que Si está pero Luciendo en el server Así se nota O sea También Nosotros Nosotros Ahí con casa De tierra Y Todo La construcción Es que están Pues están Guapísimas A ver Si mal no recuerdo Es aquí Y aquí han puesto esto Me imagino que es para avisar Que aquí es el Sí Guau Los chicos Pero si están En todo Están En todo La conejita Se fue Entonces puso agua Yo estaba minando así Y Seguimos Se aguantamos 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 Uff Y De ahí llegué Hasta esta parte Entonces en esta parte Ya como que se abrió Y aquí tenemos Esto Aquí me había dejado Mis cosas Pero ya me morí Creo Ahí están cositas Y esto para fabricar Entonces aquí Empezamos a poner luz A todo Entonces esta ya Es nuestra zona Mira Empecé a poner luz A todo Y habíamos dejado En esta parte Entonces chicos Vamos a avanzar Esto en el directo Igual yo les voy a seguir Traiendo capítulos Por acá Así que muy importante Sus me gustas Sus comentarios De como es su primera casita Y Ahí vamos a estar Haciendo esto juntos ¿No? Pero ya me está dando Curiosidad De seguir Y ver Que hay más allá Pero vamos a dejar Este capítulo Por aquí chicos Espero que Se hayan Detenido No se olviden De dejar Siempre Suben Me gusta Su comentario No olviden que se suscriban Porque en este canal No se pueden suscribir Cualquiera Tienes que estar duro Tienes que estar Insánito Entonces Si es que Tinto me dice Mira yo estoy Pero re dura Yo estoy re duro Pues tú sí Y yo te diría Hasta la próxima gente Nos vemos Chao Me empalaron Nos vemos Chao